Vamos a estrenar esta pizarra con un tema super interesante que son los cuadrados perfectos y como sacar la raíz cuadrada sin calculadora. Quédate para acá, prendas a hacerlo. Primero, ¿qué es un cuadrado perfecto? Imagínate que yo pueda trazar aquí un cuadrado. ¿Sí? Pero si de repente le añado otro de este lado, para construir una figura cuadrada perfecta necesito añadir otro más. Y tengo otro cuadrado perfecto. El primero que había anotado era uno. Ahora, ¿cuánto tengo? Cuatro, ¿cierto? Si quiero hacer otro cuadrado de este lado, para volver a construir un cuadrado perfecto, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que colocar cuatro más. ¿Qué serían estos de acá? Vuelvo a tener un cuadrado perfecto. Ahora, ¿cuántos tengo? Nueve. Si sigo así, añadiendo una fila de este lado y una fila de este lado y voy aumentando, voy obteniendo los resultados que son los cuadrados perfectos. ¿Y adivina de dónde viene eso? Si yo tengo uno y lo elevo al cuadrado, que es multiplicar uno por sí mismo, es uno. Y es cuando teníamos solamente este. Cuando querías contarle, era uno solo. Si ahora tengo dos y lo elevo al cuadrado, es como si contaras estos cuatro de acá, que es uno, dos, tres, cuatro. Mira cómo tendríamos dos hacia allá y dos hacia abajo, dos por dos, cuatro. Y te da el segundo cuadrado perfecto. Si continúo contando todo esto, por ejemplo, ¿qué número tenemos? Mira que son nueve en total. ¿Y cuántas filas y columnas hay? Hay la misma cantidad. Y nosotros contamos multiplicando las filas por las columnas. Tres por tres, que sería nueve. Observa cómo aparece el tercer cuadrado perfecto. Y así puedo continuar infinitamente. Si yo añado una fila aquí, tendría cuatro hacia allá. Y si yo añado una fila acá, tendría cuatro hacia abajo. Y cuatro por cuatro, que es cuatro al cuadrado, sería dieciséis. Mira cómo continuamos con el siguiente cuadrado perfecto. Y así sucesivamente. Ahora, yo voy a continuar esa fila. Y mira cómo lo voy a hacer intencionalmente. Voy a colocar aquí uno al cuadrado, dos al cuadrado, tres al cuadrado, cuatro al cuadrado, cinco, seis, siete, ocho. Y lo voy a dejar en el nueve. Ya van a ver por qué. Si yo quiero colocar los resultados de cada uno de estos valores, sería uno, cuatro, nueve, dieciséis, veinticinco. Treinta y seis, cuarenta y nueve, sesenta y cuatro y ochenta y uno. Cada uno de estos valores son los resultados, es decir, son los cuadrados perfectos de los números naturales entre el uno y el nueve. Y tienen algo en particular. Mira que, de hecho, hay uno solo de todos ellos que termina en cinco. Que es, en este caso, este de acá. Cinco al cuadrado es veinticinco, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo me voy desde el cinco hacia el cuatro? Termina en seis. Y del cinco al ser seis, también termina en seis. Observa cómo hay ya, a partir de aquí, una simetría con el seis. Pero si no solamente me quedo con el cuatro y el seis, sino que quiero subir al tres y al siete, mira cómo de aquí para acá, ambos terminan en nueve. Ya me seguí de la idea. Mira cómo de aquí hacia el dos y al ocho, ambos terminan en cuatro. Y de aquí hacia el uno y el nueve, los resultados, ambos terminan en uno. Eso va a ser clave para calcular la raíz cuadrada de un cuadrado perfecto sin la calculadora. No te vayas a ir, te viene lo más interesante. Bien, ya sabemos que el único que termina en cinco es el del cinco al cuadrado. Pero hay algo también que necesitamos manejar. Y es, ¿cómo sabemos cuál es el cuadrado de cualquier número que termine en cinco? Hay un video que tengo exclusivo para eso, pero aquí lo vamos a repasar rápido. Te voy a dejar aquí en la descripción el link. Observa cómo, si tú tienes cualquier número que termine en cinco y eso está elevado al cuadrado, puede ser cinco, quince, veinticinco, treinta y cinco, cuarenta y cinco, cualquiera, el resultado de ese número siempre va a terminar en veinticinco. Siempre. Por ejemplo, si yo tengo veinticinco al cuadrado, el resultado va a ser algo que termine en veinticinco. Y el número que acompaña aquí al veinticinco va a ser tomar el valor que acompaña al cinco y multiplicarlo por el que le sigue. Al dos, ¿quién le sigue? El tres, ¿cierto? Dos por tres, seis. Y ya de una son seiscientos veinticinco. Hazlo para cualquier número y verás cómo te da. Voy a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, para la redundancia, ochenta y cinco al cuadrado. Quiero saber cuánto es ochenta y cinco al cuadrado. ¿Quién le sigue al ocho? El nueve. Ocho por nueve, setenta y dos. Puedes concluir automáticamente que eso es siete mil ciento veinticinco sin ningún problema. ¿Ya tienes eso claro? Ahora sí, vamos a calcular la raíz cuadrada de un cuadrado perfecto. Genial. Tenemos cuatro ejemplos. Ahora, para repasar eso, ¿qué carajos es la raíz cuadrada? ¿O qué carajos es la raíz? Tengo un video también allí que te voy a dejar en la descripción para tenerlo extenso. Pero, para repasar rápido, si tú tienes la potencia, tú multiplicas un número por sí mismo tantas veces para que te dé este resultado, la raíz al final es buscar cuál fue la base de volverte. Eso es todo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, raíz es ochenta y uno y la raíz es cuadrada, ¿qué número multipliqué yo por sí mismo dos veces para que me dé ochenta y uno? Pues el nueve. Te estás regresando. Es la operación inversa de la potenciación. O raíz cuadrada de sesenta y cuatro. Ocho. Ya me captaste la idea. Ahora, de aquí, la raíz cuadrada de cualquiera de estos valores, cualquiera de estos valores, es qué valor multipliqué yo por sí mismo dos veces, porque me dice que es raíz cuadrada, para que me diera cuatro mil setecientos sesenta y uno. Y lo vamos a calcular sin calculadora. Olvídate de la calculadora. La clave es la siguiente. Recuerda lo que te dije de que termina en seis, nueve, cuatro y en uno. Te vas a enfocar en el número que termina, o el último dígito, del número que está dentro de la raíz. Mira que termina en nueve, en cuatro, en seis y en uno. Puse un ejemplo de cada uno para que veamos la aplicación. Y esto de acá es clave. Ahora, observa que de aquí vamos a decir que por terminar en nueve, es un número que elevamos al cuadrado que está conectado con el tres o con el siete. ¿Cierto? Mira que termina en nueve, significa que es un número que está conectado con el tres o con el siete. El último dígito del valor, en este caso, es un tres o es un siete. Todavía no sé cuál de los dos. Para saber cuál es el siguiente dígito, la clave siempre va a ser la siguiente. Para que la pregunta sea. Ya te diste cuenta del último valor, olvídate de este y busca el siguiente. Ya te diste cuenta de este valor, olvídate de este y te concentras en el siguiente. Ya te, aquí en este valor, te olvidas de este y te concentras en lo que sigue, que en este caso es un doce. Olvidas de este, te concentras en el uno, te olvidas del siguiente y buscas, en este caso, cuarenta y siete. Ahora, ¿para qué es eso? Te vas a enfocar en estos resultados. Vamos con este ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, nueve aquí, ya dijimos que el último dígito es un tres o un siete. Ahora, te olvidas del ocho y te concentras en el dos. Ahora, buscas en esta tabla quién se acerca al dos por debajo. Observa que el dos estaría entre el uno y el cuatro. ¿Sí? Está más cerca entre el uno y el cuatro. Pero el que más se acerca por debajo sería este resultado. Por lo tanto, el dígito que va aquí sería un uno. Voy a hacer el ejemplo con el siguiente para que veas algo. Setecientos ochenta y cuatro. Puede ser, por terminar en cuatro, un dos o un ocho. Observa que sería un número que va a terminar en dos o va a terminar en ocho. ¿Cómo sabemos nosotros quién lo acompaña? Ya te tomaste en cuenta el cuadro. Olvídate del ocho y te concentras en el que le sigue, que en este caso es un siete. En esta tabla, ¿quién está cerca del siete por debajo? El siete está entre estos dos. Entonces, si está entre estos dos, el que está por debajo sería este número. Por lo tanto, es este valor de acá. Quiere decir entonces que eso es un veintidós o un veintiocho. Y lo mismo con estos dos ejemplos. Pero vamos a concluir un momento en primero. Y para que veas qué significa esto del cinco al cuadrado, que es el único que termina en cinco. Entonces, si yo quiero la raíz cuadrada de doscientos ochenta y nueve, sé que es trece o diecisiete. De hecho, tú te puedes poner a multiplicar trece por trece, diecisiete por diecisiete y ver cuál de los dos es. Pero no es la idea. Mira que en el medio de estos dos valores, justo en el medio de estos dos valores, ¿quién crees tú que está? Mira, tienes el trece y tienes el diecisiete. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Mira que el quince, el que termina en cinco, está en el medio siempre. Míralo aquí, entre el veintidós y el veintiocho. Si tengo el veintidós y el veintiocho, justo en el medio estaría el veinticinco. Siempre va a estar el que termina en cinco. Ahí está la clave. Entonces, si yo veo y consigo quién es, en ese caso, quince al cuadrado, con la técnica que te di, eso termina en veinticinco. Uno, el que le sigue sería el dos. Uno por dos, dos. Esto es doscientos veinticinco. Mira, como quince al cuadrado es doscientos veinticinco. Yo quiero la raíz cuadrada de quién? De doscientos ochenta y nueve. Es un número que está por encima de este valor. Es un número que está por encima del quince. Si esto fuese menor a doscientos veinticinco, el resultado sería entonces el trece. Quiere decir entonces que, de una vez sin calculadora, podemos decir que diecisiete es la raíz cuadrada de doscientos ochenta y nueve. Si tú multiplicas diecisiete por diecisiete, te da doscientos ochenta y nueve. Ya sabemos entonces que la raíz cuadrada de doscientos ochenta y nueve es diecisiete y no trece. Vamos a hacer lo mismo con este valor. Ahora, dijimos que estaba entre el dos y el ocho porque termina en cuatro. Mira que lo que termina en cuatro está relacionado con el dos o con el ocho. Ahora, te olvidas del siguiente dígito y te concentras en el siete. Siete está entre el resultado del cuatro y el nueve. Buscas el que está por debajo, que en este caso sería el cuatro. Por lo tanto, el siguiente dígito es un dos. Dos. Quiere decir que veintidós al cuadrado o veintiocho al cuadrado nos va a dar setecientos ochenta y cuatro. Uno de esos dos. ¿Qué hacemos? Busca en el medio de los dos, sé que está el veinticinco. Y el cuadrado de veinticinco, sé que termina el resultado en veinticinco y sería dos por el que le sigue que es tres. Dos por tres, seis. Sería entonces seiscientos veinticinco. Veinticinco. Si veinticinco al cuadrado es seiscientos veinticinco y yo quiero la raíz cuadrada de setecientos ochenta y cuatro, que está por encima de esto, significa que el número que yo estoy buscando es el que está por encima y no el que está por debajo. Por lo tanto, la raíz cuadrada de esto es veintiocho. ¿Me sigues la idea? En caso de que no, tranquilo que tengo dos ejemplos más. Ahora, si ya la captaste, pausa el video, saca esta cuenta y ahorita comprobamos. Seguimos entonces. La raíz cuadrada de mil doscientos noventa y seis termina en seis, ¿cierto? Por terminar en seis, me voy para allá y tiene que estar conectado con estos dos valores. Tiene que ser un cuatro o un seis. Es decir, que ese número va a terminar con un cuatro o con un seis. ¿Quién le sigue al cuatro o al seis? Ya tomaste en cuenta el seis, te olvidas del nueve y buscas lo que está después del nueve. En este caso es el doce. Como es un doce, me voy a dar a hablar. ¿Quién se acerca por debajo del doce en los resultados? El doce está entre el nueve y el dieciséis. Y el que está más cerca por debajo es el nueve. Significa que el dígito que le continúa al cuatro o al seis es un tres. Por lo tanto, es treinta y cuatro o treinta y seis. Uno de esos dos valores, ¿cierto? ¿Cómo saber cuál de los dos es? ¿Quién está en el medio entre el treinta y cuatro y el treinta y seis? El treinta y cinco. Y qué casualidad que termina en cinco, ¿cierto? Mira cómo treinta y cinco al cuadrado, si tengo aquí treinta y cinco al cuadrado, dijimos que el resultado termina en veinticinco y tres por el que le sigue que es cuatro, tres por cuatro, doce. Entonces es mil doscientos veinticinco. ¿Qué quieres tú? La raíz cuadrada es mil doscientos noventa y seis. ¿Está por encima o por debajo de mil doscientos veinticinco? Está por encima, significa que sería entonces treinta y seis. Si esto fuese un número menor a mil doscientos veinticinco, el resultado sería entonces treinta y cuatro. ¿Está captada? Bien, continuamos con el último ejemplo para que de aquí en adelante, siempre que aparezca la raíz cuadrada, un número asqueroso. Sin calculadora puedas obtener el resultado siempre y cuando sea un cuadrado perfecto. Vamos con el último. Cuatro mil setecientos sesenta y uno. Cuatro mil setecientos sesenta y uno, por terminar en uno, me vengo para acá y sería el nueve o el uno. Entonces ya tengo el primer dígito, que es un uno o es un nueve, ¿cierto? Entre el uno y el nueve, ¿quién está justo en el medio? Bueno, cinco otra vez. Ahora, ya que tomen cuenta el uno, olvídate del siguiente dígito y buscan lo demás. Cuarenta y siete, te bajan los resultados. ¿Quién está más cerca del cuarenta y siete? Cuarenta y siete, por debajo, no por encima. Mira que el cuarenta y siete legalmente está más cerca del cuarenta y nueve que el treinta y seis, pero el resultado siempre por debajo. Por lo tanto, el dígito que estoy buscando, por ser cuarenta y siete, está entre estos dos. El que está por debajo sería este de acá, por lo tanto, el que acompaña al uno y al nueve va a ser un seis. El resultado es entonces sesenta y uno o sesenta y nueve. Vamos a ver cuál de los dos es. En el medio de los dos está el sesenta y cinco, que si tú elevas el sesenta y cinco al cuadrado, termina en veinticinco y sé que ya tienes el resultado. ¿Cuánto es seis por siete? Cuarenta y dos. Si es cuarenta y dos con un veinticinco, cuatro mil doscientos veinticinco. Ya lo tienes, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos cuatro mil doscientos veinticinco. Como yo quiero es la raíz cuadrada de cuatro mil setecientos sesenta y uno. Y para este ejemplo, lo puse así, no es que siempre va a estar por encima. Ojo, cuatro mil setecientos sesenta y uno por ser mayor a este, pues yo me quedo entonces con sesenta y nueve. Si tú multiplicas sesenta y nueve por sesenta y nueve, te da este resultado. Si multiplicas sesenta y uno por sesenta y uno, te va a dar un resultado menor a este. Haz la prueba para que veas. ¿Qué le decís entonces? Entonces, que aquí tenemos la forma rápida de sacar la raíz cuadrada de cuadrados perfectos. Ahora, observa que sesenta y nueve es la raíz cuadrada de este valor porque sesenta y nueve es el número que se multiplica a sí mismo dos veces y me da este resultado. En otras palabras, si yo construyera, te acuerdas al principio que puse cuadritos, si yo construyera sesenta y nueve cuadrados en horizontal y sesenta y nueve cuadrados en vertical y rellenara todo eso en puros cuadrados para construir un cuadrado perfecto. De sesenta y nueve por sesenta y nueve, adivinen cuál sería el resultado si cuento cada uno de los cuadrados que coloqué, este de acá. Eso es lo que significa un cuadrado perfecto y esto es lo que significa la raíz cuadrada de esos cuadrados perfectos. Te dejo que de bien adelante puedas aplicarlo, si te gustó deja un comentario, no te olvides de like, suscríbete. La forma de apoyarme es dándole like y suscribiendote. Espero te haya gustado, nos vemos en el próximo video. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.